Ya pasaron dos minutos de la hora 16, estamos en este último viernes del 2022, pueden creer, imagínense ya prácticamente cerrando la última entrevista de 5 días Network y en este sentido como siempre ya estamos acompañados de nuestro siguiente invitado en piso, vamos a hablar un poquitito, nos va a comentar acerca de cómo está el rubro de la importación, cómo trabajan desde un despacho de aduanas, conocer un poquitito más que siempre es importante, siempre viene bien y también para la gente que está del otro lado que está necesitando asesoría. En este sentido ya nos está acompañando y le agradecemos la presencia a nuestro siguiente invitado, el señor Fernando Montiel, el exdirector en FM Estudio de Aduanas, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar. Hola Nadia, ¿qué tal? Gracias por recibirme de vuelta, 5 días y realmente estamos muy bien, estamos cerrando muy bien el año porque nos premiaron como mejores despachantes del rubro de exportadores, entonces queremos seguir de esa manera, en el 2023 también queremos apostar a mayor despachante del año, ahora va a depender de cómo viene el mercado, tanto internacional y nacional, internacional por importación y nacional por la exportación que genere nuestro país. Totalmente, pero antes que nada, como siempre es importante conocer un poquitito, hace cuánto, quiero que me hables un poco de la empresa para que la gente conozca, hace cuánto que vienen trabajando, cómo nació FM. Bueno, FM Estudio de Aduanas nace desde hace 15 años, nosotros, o sea, yo como dueño de la empresa estoy despachando de aduana, me recibí de licenciado en comercio internacional, ya más de 20 años que estoy en el rubro, entonces me decidí abrir mi propia empresa, verdad, desde cero, sin ningún cliente, y pasaron 15 años, hoy día tenemos más de 20 clientes potenciales, verdad, y tenemos, no diría personales, diría compañeros de trabajo, 30 equipos de trabajo en forma directa y otros 30 más o menos en forma indirecta, 60, o sea, detrás mío hay como 60 personas que están trabajando en mi empresa, verdad, y fue así progresivamente, nada fue fácil, verdad, porque si fuese fácil íbamos a llegar todos, bueno, somos pocos los que llegamos, somos 5 mil despachantes aproximadamente, entonces llegar al top 10 es un orgullo para la persona, porque el despachante es unipersonal, Fernando Montiel, entonces mi nombre está en riesgo, es un prestigio que nos otorga la elección nacional de aduana, y bien, eso te puedo decir, en la empresa. La verdad que es importante también hablar un poquitito de ese reconocimiento, de tanto trabajo, tantos días, tantas noches, tanto estrés también, para poder cumplir con todos los clientes, para poder dejar en alto ese nombre, y más que nada también compartir un poquitito de esa experiencia tuya, así como mencionaste, empezaste desde cero y hoy en día estás posicionado, tras 15 años, el reconocimiento que recibís y por supuesto también como siempre apuntando a crecer un poquitito más. Claro, no sé si querés que te cuente realmente cómo se inició FM Estudio. Me encantaría saber. Sí, porque a lo mejor le va a motivar a otras personas que quieren emprender algo en su vida. Bueno, yo empecé en los 20 años trabajando como ordenanza del rubro de despacho de aduana. Después miré y tenía una visión, dije, no, no me puedo quedar en el molde, tenía que sobresalir, entonces estudié para ser auxiliar del despachante de aduana, que se estudia seis meses. Bueno, terminé, me recibí de auxiliar del despachante, tenía todo mi carnet, ya trabajaba con eso, y dije, no, voy a estudiar para ser despachante de aduana. ¿Cómo eso es? Estudia cuatro años, centro despachante de aduana del Paraguay, en conjunto con la Dirección Nacional de Aduana, te dan esa carrera para que puedas estudiar y una carrera técnica, reconocido por el Ministerio de Educación. Entonces estudié cuatro años, me recibí de despachante. Ejercí la profesión ya a los 26 años, aproximadamente. Y desde ahí que no paro, ¿verdad? A los 33 años abrí mi empresa. O sea, renuncié a ser empleado y dije, voy a abrir mi empresa. ¿Y cómo si no tenés clientes, Fernando? Bueno, voy a lanzar, arreí y abrí, de la nada, sin ningún cliente. Y es simpática esta anécdota porque le traje a mi hermano a trabajar. Mi hermano tenía un potencial que era muy rápido en la computadora. Y hoy día, vos tenés que estar al margen de la tecnología. ¿Por qué? Porque el sistema SOFIA te exige eso. Entonces, ¿qué sucedió? Le traje a mi hermano y estuvo seis meses y me dice, Fernando, voy a renunciarme. ¿Y por qué? Y porque, no me dijo el por qué, pero yo ya sentía, ya no teníamos clientes. Y su función era solamente enviar el certificado de trabajo para poder captar clientes. Y se aburrió, qué sé yo, y renunció y me quedé solo. En la semana siguiente vino mi primer cliente. Después de eso vino otro y así socialmente. Y imagínate, de tener un solo empleado y después hoy día tener 60 fue realmente algo extraordinario. Bueno, eso quería comentar. Entonces le digo a las personas o a las personas que quieran crecer, que se lancen, que se preparen, que estudien y que pongan un objetivo, que se cumpla ese objetivo. Eso te podría decir de mi parte, ¿verdad? Qué mejor referencia que una persona que inició de abajo y hoy en día ya, tras 15 años, ya con un reconocimiento importantísimo, varios en realidad, más que nada. Pero el más importante es el reconocimiento de todos los clientes, que son quienes vuelven todo el tiempo. Es más, traen a otras personas porque el despacho justamente hace lo que ellos esperan. En realidad nos encantaría también saber un poquitito cuáles son los desafíos de un despachante hoy en día. Bueno, te podría decir varios, pero el desafío principal del despachante aduana es la formalización. ¿Por qué hablo de formalización? Porque en nuestro rubro de despacho aduana es bastante informal. La dirección nacional aduana en los últimos años tuvo un avance, tanto tecnológico como subfuncionario. Se capacitaron y hoy día está a la altura, está a un nivel superior a los anteriores. ¿Por qué te digo eso? Porque yo fui mirando varios directores en el tiempo y este director realmente ha hecho el avance. La tecnología es un factor fundamental para que tu empresa pueda funcionar. Aparte de la tecnología, tienes que sumarle la capacitación de tus personales. Constantemente tienes que estar capacitado. Si hoy día tecnología más capacitación no tienes, no entras en el mercado. Uno de los factores fundamentales también es tu financiamiento. Si tu empresa no tiene una economía sólida, también no entras en el mercado. Generalmente la empresa se está volviendo financiera. También quiero mencionar que en el transcurso del tiempo logramos certificar dos certificaciones, una internacional y otra nacional. La internacional es la ISO. La ISO 9000 logramos certificar con una empresa alemana. Hoy día tenemos una certificación internacional ISO de gestión de aduana, que más o menos va a tener tres despachantes en Paraguay. Somos 5000. Y tenemos la segunda certificación OEA, que es una certificación que te da la dirección nacional de aduana. Pero no es que te da no acordarte, sino que tienes que cumplir varios requisitos. Y sus requisitos son bastante estrictos. Tienes que tener una empresa formada, tienes que tener solidez, no tienes que tener sumario administrativo, tienes que estar limpio, tienes que trabajar con un equipo disciplinado, tienes que tener procedimientos establecidos. Hoy día la dirección nacional de aduana certifica, OEA se llama, la certificación que es operador económico autorizado. Hoy día están certificados seis despachantes. De la cantidad tan inmensa, de verdad que es importante el reconocimiento de la certificación que estás hablando. Claro. Nos posiciona en un lugar superior a lo demás. Es importante aclarar también que los importadores y los exportadores son nuestros clientes. Nosotros tenemos que estar a la altura de la exigencia de ellos. Entonces, certificar una certificación internacional ISO y tener una certificación nacional de aduana OEA. Darle la seguridad al cliente. No decir, ah, Fernando Montiel es un tipo serio, tiene una empresa seria. No. La dirección nacional de aduana te dice, esa empresa es seria. Esa empresa trabaja con los estándares que nosotros necesitamos que trabajen todos los despachantes. Y bueno, entonces para nosotros fue un desafío, ¿verdad? certificar y lo logramos certificar. En el 2021 certificamos OEA y ahora en el 2022 en julio certificamos la ISO. Entonces, eso es lo que le puedo decir, ¿verdad? O sea, hay que estar capacitado constantemente. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Hay que tener, hay que invertir en tu empresa. Tienes que invertir en tus recursos humanos. Tienes que invertir en la tecnología constantemente. Entonces, es un legado que voy a dejar, ¿verdad? Que es dos certificaciones muy importantes. Asimismo, como está mencionando, por otra parte, tenemos que mencionar y tengo que consultarte sí o sí algo que ocurrió. Bueno, que estamos hablando de la pandemia. Sabemos que muchísimos rubros afectó y queremos justamente conocer cómo vivieron desde EFE. EFE. Bueno, la pandemia nos enseñó a todos, ¿verdad? De que había que frenar un rato, ¿verdad? ¿Qué pasó con las importaciones y exportaciones? Cuando vino la pandemia en el 2020 y 2021, donde más fuerte hubo, nosotros, toda la importación empezaba a una mermar. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reinventamos. ¿Por qué digo reinventamos? Porque aprovechamos. Yo no voy a despedir ningún personal. Se senta empleado ahí. Entonces, no tenemos la capacidad del 100% de trabajo. Tenía unos 60%. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos tiempo. Bueno, vamos a certificar. Porque una certificación te lleva tiempo. Tienes que dejar de lado tus actividades laborales y concentrarte en los procedimientos que ellos te ponen, ¿verdad? Porque hay auditoría interna, auditoría externa. Y aprovechamos y todos empezamos a, tipo la facultad, ¿verdad? Tener un procedimiento, leer en la oficina, ¿verdad? Y establecer ciertos parámetros y estándares que te exigen. Nada, eso hicimos. Era 2021, certificamos OEA y también aprovechamos y certificamos ISO, ¿verdad? ¿Qué pasó? Después de la pandemia, en el 2022, en el primer semestre, ahí empezaron a haber los movimientos potenciales de Impor y Expo. Y nosotros ya estábamos preparados. ¿Por qué? Porque sabíamos que esto iba a suceder. Entonces, con las certificaciones más las actualizaciones que teníamos, pudimos sobrellevar esta situación. Pudimos despachar. Imagínate, despachamos, a ver, por mes, los primeros meses del año empezamos a despachar más o menos 200 cargas por mes. Y fue aumentando, fue aumentando 200, 300, hasta 400 y teníamos esa capacidad. Y siempre enfocado a la calidad que el cliente necesita, ¿verdad? No perdimos esa calidad porque ya teníamos el procedimiento, ya teníamos las armas necesarias. Entonces, eso es lo que sucedió en la pandemia. Nos enseñó a nosotros a frenar un poco, ¿verdad? Y ver qué sucede en la casa. Ordenar la casa y después de eso teníamos la solvencia y la capacidad como para poder hacer las gestiones de aduanas que correspondan, ¿cierto? Totalmente. ¿Y cómo cerraron en ese 2020 como para, obviamente, conocer? Sabíamos que era complicado, que iban de a poco, estaban con las certificaciones. Obviamente que no se va a comparar a lo que fue el 2019, pero queremos hacer un poquitito de historia antes de cerrar este 2022. Claro. Nosotros, el 2020 y 2021 realmente fue una recesión económica bastante importante, ¿verdad? Que supimos sobrellevar porque ya venimos ya de hace 15 años haciendo despacho, ¿verdad? Entonces no tenía por qué sorprendernos tanto. Pudimos encaminar eso y como te dije, ¿verdad? Teníamos mucho tiempo y ese tiempo le dedicamos a las actualizaciones del día a día, ¿verdad? Renovamos todo lo que serían los procedimientos y también actualizamos nuestro sistema operativo, que es bastante importante. Y no actualizamos un punto. Fue difícil, fue difícil porque fue un tiempo en el que uno no sabía, había mucha incertidumbre de lo que iba a suceder, nadie sabía nada. Pero supimos sobrellevar y bueno, eso fue, por eso estamos hoy acá, ¿verdad? Pasamos adelante y bueno, vamos a seguir mejorando en eso. Totalmente. Y por supuesto, aparte de compartir eso, es importantísimo también hablar un poco de este cierre del 2022. Sabemos obviamente que fue muchísimo mejor ya de lo que se estaba viviendo en ese entonces. ¿Cómo estamos despidiendo este 2022? Este 2022 estamos despidiendo con más de 2.000 despachos del 2022, de 12 meses. O sea que es una cantidad, o sea, es un número bastante importante. Pudimos lograr nuestra meta, nuestro objetivo y cerramos muy bien. Bien, estamos satisfechos, ¿verdad? En culminar todo este periodo 2022 y gracias a eso llegamos a donde estamos, ¿verdad? Ser uno de los top ten despachantes de aduana en Paraguay. Eso no es sencillo, hay muchísimos despachantes, hay muchos despachos, pero son pocos los que tienen la calidad, la excelencia y la predilección de todos los clientes por el excelente trato y la gestión, que eso es lo que busca cada empresa cuando se acerca a un despacho. Así mismo, yo le quiero dar gracias a, primero a Dios por darme la vida, ¿verdad? Dame salud y calidad de vida. Después darle también las gracias a los importadores y exportadores. Gracias o sea, ellos estamos acá, ¿verdad? Ellos confiaron en nosotros, depositaron su confianza y pudimos cumplir con ellos, ¿verdad? Con la meta que ellos se propusieron en ese momento. Y nada, es la desgracia también a mi equipo de trabajo, ¿verdad? Porque no solamente Fernando Montiel está acá, hay 60 personas detrás mío, ¿verdad? Y son compañeros de trabajo que están capacitados. Son marcas registradas, marcas paraguayas, o sea, recursos humanos paraguayos. Entonces es importante darle valor también a ellos. Totalmente. Y hablando un poquitito de lo que se viene, este es el último viernes del año, mañana despedimos en la noche vieja para recibir el año nuevo. ¿Qué se viene para este 2023 desde el despacho? Bueno, el 2023 apostamos a aumentar el volumen que ya tenemos, ¿verdad? Sin descuidar la calidad del servicio. También apostamos a un buen desempeño en el sentido, a ver, si uno quiere captar más clientes, ¿qué tiene que hacer? Tiene que armar otra vez una estrategia de recursos humanos, tiene que capacitarle a su recurso humano y tiene también que invertir en tecnología. Entonces, la proyección del 2023 es crecer, queremos crecer. A eso apuntamos. Totalmente. Así como mencionó la tecnología, es un aliado sumamente importante, aparte del talento humano y la buena aplicación de ambas, por sobre todas las cosas y el liderazgo ante todo, ya para poder seguir adelante y seguir, como se dice, quebrantando todas las barreras, subiendo la vara y, bueno, más que nada viendo frutífero todo eso en compañía de todas las personas que vienen operando desde el despacho. Por otra parte, nos gustaría un poquitito que usted, obviamente como referencia, también pueda mencionarnos servicios generales que sabemos ya que realizan ustedes. Pero para las personas que nos están viendo en este momento y justo estén necesitando un despacho, nos puede dar una pequeña reseña y también cómo ubicarlos para poder contactarlos. Bueno, es importante aclarar que el rol del despachante, ¿qué es despachante aduana? El despachante aduana es el agente de comercio, es un agente internacional que opera entre la Dirección Nacional de Aduana y el importador. A veces me dicen, Fernando, pero vos sos aduanero. No, yo no soy aduanero, yo no soy funcionario público, el despachante es privado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, nuestros clientes, nuestros mandantes son los importadores y exportadores donde depositan la confianza y me dicen, Fernando, anda a retirarme este container. Pero no es retirarlo más. Detrás de eso hay varios factores hasta despachar la mercadería. Hay que tener también en cuenta que las importaciones, la mayor parte de las importaciones se realizan a Europa, Estados Unidos, se compran de Europa, se compra de Estados Unidos y eso viene en container, viene en barcos marítimos y dura más o menos un mes y medio a dos meses. Durante el proceso de compra, nosotros ya interactuamos con el cliente, con el importador. ¿Por qué digo interactuamos? Porque no podemos esperar que la mercadería llegue a destino después tenga problemas. Nosotros somos solucionadores de el problema. Entonces, siempre estamos desde el inicio de la compra. En Portugal se compra, por decir, aceituna o aceite de oliva y se embarca en el contenedor, se emite la factura ahí automáticamente, el despachante. Yo, por lo menos, mi procedimiento me exige que yo tengo que controlar si está bien esas documentaciones. Si es acorde a la mercadería que está viniendo y qué tipo de documentaciones se necesitan para que uno pueda despachar esa mercadería sin tener problemas y sin tener retraso. Acordate que las importaciones son muy rotativas. O sea, vos en el día, cuando llega el container, vos en el día tenés que despachar. Tienes que ser eficiente. Bueno, eso sucede con nosotros. Nosotros llegamos a un container y en el día despachamos. Bueno, pero tiene que venir desde Portugal, viene hasta Buenos Aires o Uruguay y hace un transbordo a un buque fluvial. De ahí llega otra vez hasta Asunción, porque en Asunción tenemos varios puertos. Empezamos desde Villeta, tenemos acá en Ceballos, tenemos en Asunción mismo. Varios puertos hay. Y de ahí otra vez estará 15 días. Por eso hablo de dos meses aproximadamente. Nos podemos dejar que un día tarden la aduana. La ventaja que FM Studio tiene es que es una empresa confiable. Entonces los canales de selectividad de aduana no beneficia, ¿verdad? Canal rojo, por ejemplo, vos tenés que verificar toda una mercadería. Verificar una mercadería te puede durar uno o dos días. Canal naranja es documental y verde es automático. Siempre nuestros canales son naranja y verde. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese prestigio en la aduana. Ya tenemos esa certificación en la aduana. Saben que somos confiables. Podemos llegarle al cliente. Eso mercadería en tiempo y forma. Entonces no tiene que haber problema. Hay problema, pero nosotros solucionamos, ¿verdad? Siempre en las instituciones públicas hay problemas, pero solucionamos de acuerdo a nuestros procedimientos que nosotros ejecutamos en el momento. Entonces la gente quiere saber qué es la función. Esa es la función del despachante, ¿verdad? Somos solucionadores de problemas. Despachamos la mercadería en tiempo y forma. Totalmente. Es importante también conocer un poquitito porque normalmente varias personas conocen el nombre, tal vez el título, pero no saben qué hay detrás en la parte operativa y en la parte de solución de problemas y de gestiones que realizan para poder garantizar esa comodidad, esa tranquilidad para todos los clientes. ¿Cómo contactan con FM Estudio de Aduanas? Sí, me pueden llamar a mi teléfono, que es el 0982-523-954. Seguramente va a estar en el Zócalo, ¿verdad? El número. Y pueden enviar un email a fm.perdón, f.arroba fmestudiodaduanas.com.pi. Entonces le pido al productor que pongan el Zócalo. Ya toda la información, ya para que la gente pueda comunicarse directamente con FM Estudio de Aduanas, con todo lo necesario para contactar y bueno, arrancar con un excelente despacho para este 2023. Si todavía no trabajaron con ustedes, entonces lo van a hacer a partir de este año que viene. En este sentido ya, para ir cerrando nuestra entrevista, nos encantaría que pueda entregarnos un mensaje, en realidad a toda la teleaudiencia ya desde su experiencia de más de 15 años. Bueno, voy a hablar, como usted dijo, a Nadia, como dijiste de mi experiencia, yo sí puedo hablar porque tengo autoridad para decir esto, ¿verdad? Las personas que son empleados hoy día, tienen que apuntar a ser alguien en la vida, ¿verdad? O sea, les pido a ellos que se capaciten, que estudien y que tengan un objetivo y que sean siempre perseverantes. Y eso, ¿verdad? Láncense, no tengan miedo, ¿verdad? A apostar algo, si se caen, levántense de vuelta que va a salir, va a salir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un país muy rico, o sea, nuestro país es muy flexible. Cualquier cosa sea acá y te sale bien. Es cuestión de darle gana nomás. Y eso, ¿verdad? Entonces, aprovechen esa oportunidad, ¿verdad? Y sean dueños de su propio negocio y de su tiempo. Eso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por obviamente dar este mensaje tan importante para muchos jóvenes que también están con ganas de progresar, que están con mucho miedo, pero lo ven hablando usted, que ya es dueño, que fue funcionario, pero que hoy en día ya es dueño de su empresa. Eso también anima muchísimo para que puedan crecer en este 20, 23 que se viene. Le deseamos el mayor de los éxitos, que sigan creciendo los números, que sigan las exportaciones, que sigan las importaciones y más que nada también las actualizaciones y las certificaciones. Y eso es lo que nosotros podemos desearle desde este espacio informativo. Ok. Gracias, Nadia. Gracias otra vez por la oportunidad de recibirme acá en la casa. 5 días, gracias a 5 días, ¿verdad? Por la premiación, ¿verdad? Y nada, le deseo a ustedes también un próspero año nuevo, ¿verdad? Y que el 20 y 23 vengan más premios. Más robusto que nunca. Exactamente. También le quiero dar, ¿puedo enviar un saludo? Sí, adelante. Un saludo muy especial a mi hija. ¿Por qué? Porque la vez pasada miró ella y me dice, papá, nos enviaste un saludo. Y tiene 7 años. Entonces, un saludo muy especial a Asli, a Fernanda, ¿verdad? Y nada, que le quiero mucho. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Éxitos totales. Y nos encontramos en el 20 y 23. Dale. Gracias a ustedes. Estuvimos compartiendo en este espacio muy ameno, en lo que es prácticamente la última entrevista de 5 días Network, en su edición 2022, con el director en FM Estudio de Aduanas, el señor Fernando Montién, hablando un poquitito acerca del balance, este año también las perspectivas para este 2023. Y por supuesto, hablar un poquitito más acerca de lo que representa y lo que es, en realidad, un despacho de aduanas propiamente, ya relatado desde una persona que arrancó siendo auxiliar y hoy en día ya es titular, ya es empresario, bueno, dueño, en realidad, de lo que es este despacho. Dando también mucha fuerza y mucha, bueno, energía a todas esas personas y a esos jóvenes que tienen un sueño y lo desean cumplir. Nosotros vamos a establecer un corte. A la vuelta regresamos con mucho más de este espacio informativo. ¡Gracias!